Mi nombre es Adogina Ríos, tengo 20 años, practico tiro olímpico. En mi categoría tiro con rifle de aire, 10 metros, dama. Empecé a practicar este deporte a los 11 años. Mi papá llevó a mi hermano al tiro federal y bueno, al fin de semana siguiente le dije que ir con él para ver de qué se trataba y bueno, hasta ahora ahí me quedé y... sigo entrenando, entrenando como siempre. Los títulos más significativos que he tenido desde que empecé a tirar fueron en el 2014, fueron dos títulos. En el torneo de apertura que se realizó en Buenos Aires conseguí medalla de plata individual y para nacionales juveniles en que se realizó en Córdoba también en el 2014 pude obtener medalla de oro individual y quedar tercera de la copa. Estos dos torneos marcaron mi carrera para seguir entrenando con más voluntad a pesar de las caídas que se pueden tener normalmente porque no siempre entrenamos como nosotros queremos y a pesar de la facultad también y mis horarios poder organizarme y poder seguir entrenando. todo esto para ir perfeccionándome en el deporte y tratar de dar lo mejor de mí día a día. Bueno, un gran objetivo que tengo para este año es en julio para el Nacional de Madores, en Buenos Aires, poder entrar en la final de Dama, que entran los primeros ocho mejores puntajes. Así que estamos entrenando para eso, entrenando con mi entrenador para poder lograr lo mejor de mí y poder llegar bien a las fechas del torneo.